Ya te vas, ya te vas y yo lloro Ya te vas para nunca volver Buscarás lo que no pude darte Pero sabes que alguien lo hará Tienes todo para conseguirlo De verdad te deseo lo mejor Fue mi culpa tenerte y perderte Y a lo macho yo supe quererte Pero buscas la vida mejor Si al final de los días tú te acuerdas De lo mucho que te quise yo Y aunque tengas la vida de reina Ya sabes donde está mi rincón Una cama y un vestido blanco Y este hombre que siempre te amo Y aunque vivas como reina Me recuerdas porque me recuerda chiquita Y así suena Uriel Pérez Si al final de los días tú te acuerdas De lo mucho que te quise yo Y aunque tengas la vida de reina Ya sabes donde está mi rincón Una cama y un vestido blanco Y este hombre que siempre te amo Te vas, ya te vas Te vas, ya te vas Y yo lloro Yo lloro